Hubo un tiempito para preparar un cartel de bienvenida, batería suficiente en el celular para grabar la llegada de sus campeonas. Se trata de la selección de baloncesto femenina de Napo, que participó la semana anterior en los onceavos Juegos Nacionales de Menores realizados en Cuenca, donde Napo se llevó la medalla de plata luego de superar a provincias como Pichincha y otras y caer en la final en un partido reñido contra Guayas. Un resultado muy relevante para nuestra provincia, ya que nuestra provincia, como bien sabemos, no es una provincia de esa gran tradición, de esa densidad de población. Y las muchachas se presentaron allí como lo que son, las guerreras de Napo y el partido contra Pichincha fue un partidazo, que lo ganamos por seis puntos, igualmente que con Guaya, que fue el campeón, un digno rival, hay que reconocerlo, pero también las niñas salieron a jugar y lo dieron todo por la provincia. En su traslado por tierra llegaron hasta Macas, en Morona, Santiago, donde el paro decretado por la Conalle no los dejó pasar y tuvieron que permanecer todo el fin de semana allí. La tarde de este lunes llegó el primer grupo en una aeronave de TAME que brinda su servicio para comunidades de la región amazónica. Mucho mejor, sí, les extrañaba bastante. Ahorita una emoción tremenda volverles a ver, porque ya, o sea, sí nos hicieron mucha falta al final. Pero sí, hubo gente que nos apoyó el presidente de la Federación, no me estuvo presente apoyándonos siempre. La alegría de los padres y madres de familia fue notoria, pues sus hijas retornaron ya a casa y con una representación más que digna de la provincia a nivel nacional. Ellas se quedaron, salieron para amanecer el viernes de Cuenca y se quedaron en Macas. Hicieron dos intentos en salir, pero no pudieron, se quedaron hospedadas allá en Cuenca. ¿Cuál fue el sentimiento de estos días de no poder... La preocupación, la desesperación. El señor prefecto, conjuntamente con la señora Marilín, nos abrieron las oportunidades de poder hablar con personal de Fuerza Aérea y de hacer la gestión directamente. Son historias de padres e hijas que por impulsar el deporte se separan por varios días, pero que ni la situación por la que atraviesa el país las desanima a seguir brindando lo mejor para Napo. En Aguano, con imágenes y edición de Andrés Chamorro, Juan Carlos Urbina, Ali TV, tu televisión amazónica.